Bueno, es el taller de murga, ya queriendo, apuntando a convertirnos en una murga establecida. Venimos trabajando hace un año y bueno, hicimos la presentación hace unos días y ahora volvemos a reabrir la convocatoria para todas y todos aquellos que estén interesados en participar. Acá no hay ni límite de edad, ni de sexo, ni nada, es abierto, no hace falta tener mucha experiencia en cuanto al canto, si bien contamos, aprovecho para contar que es murga estilo uruguayo, que es morga coral con batería y un director o directora. Y bueno, ahí todos invitados los días miércoles a las 20 horas acá en el Cine Teatro Arriba de hoy. Bien, perfecto. Esto después son talleres, digamos, semanales, pero después hacen una, digamos, una función. Sí, el objetivo siempre es llegar a presentar el trabajo del año, digamos, en este punto. Es decir, nos tomamos un año o un poco menos, un poco más, depende de cómo venga la mano, para trabajar las canciones, el vestuario, la idea de la planta de luces, sobre qué va a hablar el espectáculo, porque por lo general un espectáculo de murga tiene un hilo conductor, entonces también pensamos en eso como para darle forma, y siempre buscamos como objetivo final una presentación a fin de año. Pero sí, por ejemplo, el próximo domingo, el otro domingo, domingo 14 de mayo, en el marco de una feria americana que vamos a realizar en Tacurú, que se va a realizar los días 14 y 15 de mayo, en nuestro predio en Tucumán y... 13 de mayo. 13 de mayo. 14 de mayo, vamos a hacer lo que es un ensayo abierto de la murga. Es decir, que todas las personas que estén en la feria en ese momento van a poder participar, si quieren, del ensayo, o bien disfrutar de las hermosas canciones que les vamos a cantar. Y ver, ver un poco, ver la onda, de qué se trata, por ahí se le interesa... Claro, de qué es una murga, ¿no? Claro, por ahí quien no se anima a abrir derecho a un ensayo puede ir ahí, presenciarlo, no participar. Bueno, acá también, el que todavía está ahí dudando puede venir y presenciar, decir, bueno, hoy no participo, quiero ver de qué se trata. Siempre es... Pero van a ver que le agarren el gustito enseguida, es imposible escaparse. Claro, es un ambiente extendido, no solamente uno viene a apretar, sino también a pasar un buen rato. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Justamente, incluso también para la realización de lo que pensamos a fin de año, siempre un pensamiento que parte de lo colectivo, digamos, no hay una idea, y se respete esa idea, sino que se hace como una tormenta de ideas, si querés llamarlo así, entre todos los que participamos, y de ahí sacamos un poco el nervio de lo que va a ser el espectáculo final. Claro, se elige un tema y después se explaya sobre, o se trabaja sobre eso. Exacto. Sí, este año, el año que pasó, siempre, y calculo que por un tiempo vamos a seguir trabajando con canciones ya hechas de otras murgas, digamos, tratamos de elegir que todas tengan un hilo conductor en cuanto a la temática, y sobre eso trabajamos en el medio, le metemos alguna cosita nuestra, alguna impronta, qué sé yo, pero todavía como que no estamos en condiciones para pensar en un espectáculo completo, compuesto y escrito por nosotros. Exacto. Bien, ¿se trata solamente de Murga, o por ahí, si alguien se anima, puede ser una canción solo, ¿cómo lo manejan ellos? Sí, eso es más que nada, por ejemplo, en la última presentación tuvimos también músicos invitados, digamos, que hicieron la previa del espectáculo de Murga, pero siempre el espacio está abierto, digamos, a recibir distintos artistas, como ya Takurú tiene casi 10 años, y venimos realizando eventos todos los años, y bueno, siempre tratamos de dar lugar a todo aquello que se quieran expresar. Bien, para repasar entonces los miércoles, ¿horario? Miércoles a las 20 horas, aquí en el Cine Teatro Rivadavia, el taller de Murga Uruguaya. Para todos los que quieran venir, no hace falta tener experiencia previa, no hace falta nada, simplemente la gana de venir y compartir un rato con nosotros cantando.